¿Estoy en cámara? ¿Podéis mirar allí en el portátil si estoy en cámara? Ok, gracias. Hola, pues yo soy Rafa, soy desarrollador de herramientas, pero no voy a dar herramientas, ni de técnicas de hacer herramientas, ni de historias de esas. Voy a hablar de cosas de negocio. ¿Por qué estoy aquí? Bueno, ¿quién soy? Bueno, yo ahora mismo soy freelance, he trabajado por cuenta ajena y ya he quebrado una vez con éxito y próximamente volveré a quebrar, pero bueno, hay que intentarlo. Y en esos procesos aprendí muchas cosas que funcionan y que no funcionan, que van a estar bastante relacionadas con las cosas que ha contado Campero, si habéis estado en su charla de cosas de negocio que funcionan y que no funcionan. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque quiero aportar mi granito de arena que mejore la situación de la industria, que hay muchas cosas que se pueden mejorar. El sindicato es una parte muy importante, pero otra que creo que es muy importante, que considero que está bastante abandonada, aunque ya se van empezando a ver cosas, es el estado de sorbencia de las empresas ordinarias. Y digo ordinaria queriendo, porque las extraordinarias a mí no me interesan. A mí no me interesa que hayas tenido un hit, a mí no me interesa que tu socio haya trabajado en Disney, porque yo no puedo replicar eso ni puedo aprender nada de una situación excepcional. A mí eso me es completamente inútil. Yo creo que una industria está madura cuando a las empresas ordinarias le va bien. Hasta entonces no es una industria madura. Es mi opinión un poquito talibán, pero bueno, creo que es necesario. Entonces, ¿qué puedo aportar de esto? Pues la charla era kilométrica y aún así no sé si entrará en tiempo, pero he tenido que dropear mucho contenido porque hay muchas cosas de las que puedo hablar y de las que aporta valor. Y en este caso, pues dándole mucha fuerza, he decidido centrarme en... Siguiente, siguiente. En lo que cuestan las cosas. ¿Vale? Ahora saldrá la diapositiva. Si no, ve pasándola tú. Ve pilotando. Y así. Coste, coste y coste. Nos vamos a centrar solo en esto. ¿Por qué? Porque si no sabemos cuánto cuestan las cosas, todo lo demás agua de borraja. Todo es mentira. Si yo te voy a dar todos tus derechos, ¿cómo te vas a permitir darme todos mis derechos? Dime cómo lo vas a conseguir. Las intenciones no se comen. Yo quiero comer. Entonces, esto no va a... Aunque base de negocio, voy a considerar negocio también vuestra vida personal. Es decir, yo como persona, si me considero una inversión de mí mismo, me renta estudiar, me renta comprarme estas herramientas, seguir formándome... Entonces, vamos a empezar por eso. Pero antes de eso, quiero decir que, muy claro, que el coste no es el valor. El coste es solo lo que cuestan las operaciones, lo que cuesta estudiar, lo que cuesta haberse formado. No es lo que tenéis que cobrar. Además, todo lo que voy a contar es una herramienta. No unos valores de ancla que tenéis que usar. Es una herramienta para que ustedes hagáis este análisis con vuestra situación personal y veáis lo que os da. Entonces, de nuevo, valor no es coste. El coste es lo mínimo. Cosas de las que no voy a hablar y quiero quitarme las de medio rápido. No voy a hablar del amor al arte, que está muy bien, muy respetable, pero no vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de un hobby lucrativo, que sería, pues bueno, hacéis cosas, las vendéis, pero no os depende la vida de ellos. Ni lo que se suele llamar negocio estilo de vida, que es, os va bien, pero os va bien porque hacéis sacrificios personales que decidís asumir. Pero yo quiero hablar de negocio sostenible. Y la clave no es cuestión de élite ni de que uno se crea mejor ni que otro. La clave es muy sencilla. Un negocio sostenible puede sustentar los derechos de terceros. Tú puedes querer sacrificarte y vivir en el campo. Pero si yo soy un empleado tuyo, tus mierdas no las tengo que aguantar. Por muy colega, muy amigo, que seamos, te olvidas. La vida personal, la vida personal, y la vida del trabajo, la vida del trabajo. ¿Puedo hacer un amigo en el trabajo? Sí. Pero si tú tienes una empresa sostenible, no puedes esperar de la gente que haga los mismos sacrificios que tú. Y si lo haces, pues estás proyectando. Entonces, vamos a hablar de esto. Empezamos por, vamos a considerar nuestra vida como una inversión. El estudiar el hecho. Así que vamos a calcular lo que se llama el break-even, que es un palabra, bueno, voy a intentar no decir palabras en inglés, pero se me van a colar. Entonces, el break-even es el punto en el que empiezas a ganar o dejas de perder. Si no sabes tu break-even, no sabes si estás cobrando bien. No lo sabes. No lo sabes. Entonces, vamos a calcular como primer ejercicio el break-even de estudiar. Y está muy claro ahí, ¿no? ¿Cuánto cobrar para no perder dinero por haber estudiado? Vamos a empezar por, es un ejemplo modelo. Vuestra vida será distinta, vuestras condiciones serán distintas, lo importante que estendáis el proceso. Primero, yo he elegido como ancla 2005, que era cuando se acuñó la movida esta de milurismo. ¿Por qué? Porque es un valor de ancla que todo el mundo conoce, no porque yo crea que esto tiene que ser un valor de referencia. De algo tengo que partir. Se acuñó como algo casi peyorativo y si los que vivís en esa época y os tocaba estudiar, pues eso, implicaba que no podías vivir independientemente, que tenías que tener pareja como mínimo o GG. Entonces, y además, si estabais por esa época, tu colega cobraba dos mil pavos sin estudiar, en Peoná o en la industria o donde sea, porque en ese momento estaba la cosa en alta. Y tú decías, pero bueno, a mí me merece la pena estudiar con lo que cobra este para que luego vea los conocidos que tengo y tal. Bueno, pues no vamos a suponerlo, vamos a calcularlo. La inversión en estudio. Vamos a suponer que vuestros estudios han costado, entre manutención y los propios costos de los estudios, 12.000 euros al año. Bueno, pues a eso hay que añadirle que ese año no has trabajado. Es decir, tu familia te ha dado dinero o quien sea que soporte tu inversión, te ha dado dinero, pero es que además has perdido el dinero que has dejado de ganar. Eso es lo mínimo que tenéis que tener en cuenta. Entonces, vamos a suponer que estudiéis cinco años, pues 24.000 euros al año por cinco años, 120.000 euros habéis invertido en estudiar. No vean, ¿no? Da lo que da. Los números no engañan. Siguiente fase. Esta es la primera fase, la fase de estudio. La siguiente fase es la fase de la escalera. No me gusta hablar de la escalera, pero la escalera existe. Y no hablas de ella, no cambia nada. ¿Cuál es la fase de la escalera? La fase en la que estáis en práctica, tenéis mentoría, suertota si tenéis mentores. Porque yo creo que una buena práctica con verdaderos mentores que se dedican a hacerse responsables de tu aprendizaje es la hostia, pero no es lo que se suele ver. La fase en la que está la precariedad, la fase en la que está el sobreenfuerzo no compensado y otras cosas que vamos a valorar. De nuevo, vamos a mantener los 12.000 euros al año, que muchas de estas cosas las estoy redondeando a la baja porque, bueno, tú en cinco años trabajando seguramente algo habría subido. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a decir que estás cuatro años subiendo la escalera. Terminas la escalera y ya te empieza a... En teoría hay bien, ¿no? Pero te ha gastado 48.000 invertidos en escalar porque la situación precaria la vamos a valorar en eso. Entonces, ¿cuál ha sido la inversión total en estudios? Pues nueve años, que eso no te lo devuelven, 120.000 pavos en estudios, 48.000 en escalar, 168.000 euros total. Primer pufo. La inflación, por favor. Estos ajustes a inflación son 250.000 euros. ¿Cómo lo recuperamos? Muy fácil. 49 años que vamos a trabajar. Quítale nueve. Te empiezas ahí con 27. ¿Os suena esta movida? Ratio de ocupación, 80%. ¿Qué es esto? ¿Estáis suponiendo en vuestras cuentas que vais a trabajar todos los años? Un poquito turbio, ¿no? Entonces, vamos a decir que solo trabajamos el 80% de esos años porque estamos quemados y estamos un año, estudiamos, salimos, volvemos o realmente nos despiden o la industria está de capa caída y no hay para absorber a todo el mundo, por cualquier motivo. Vamos a decir que solo el 80% de ese tiempo podemos ganar. Es decir, que solo podemos facturar 32 años. A veces digo cosas de negocio, pero bueno, cobrar. ¿Cuánto tenemos que recuperar por año trabajado? Pues, 7.800. ¿Añadido a qué? Añadido al salario de referencia, ajusta a inflación. Que es 18.000 pavos netos al año. Que son 1.500 netos al mes. Y he tenido que poner esta aclaración. Sí, lo que se decía antes de con 1.000, ahora es de 1.500. Eso es la inflación. ¿Qué da al año? Pues que es neto. Por haber estudiado esta persona modelo, 25.700 tendría que ganar para no perder. No para ganar. Las empresas os dirán, yo soy empresa, no lo digo como algo peyorativo, pero las empresas os dirán, yo estoy aquí para ganar. Esto es no perder. Tenerlo en cuenta. Y voy a dar un paso. ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Esto qué es? Esto es nuestro amigo el IRPF. Nuestro amigo el IRPF, que es un señor bocadito. Entonces, aguantad conmigo, porque hablo del IRPF, porque hay una cosa muy importante que se equivoca mucho la gente y que es importante que se sepa. El IRPF es un impuesto de cómputo anual. Las retenciones que os hacen solo son anticipos. No son el IRPF. Aunque ponga IRPF, son anticipos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que solo se puede saber lo que te toca pagar el IRPF de verdad a final de año con todos vuestros datos y con todas vuestras consideraciones personales. Por eso sí te la rentas. Porque si las retenciones fueran el IRPF no habría que ajustarlo. ¿De qué depende? Pues depende en general de cuánto habéis ganado en bruto, de si tenéis descendiente o ascendiente a vuestro cargo, grado de discapacidad, edad, descomunidades y otras cosas. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Porque mucha gente negocia en neto y es un error. Garrafal. Ya a nivel de empresa personal. Si vuestra vida trabajando la consideráis como una empresa individual. No estoy hablando de ser autónomo, eso es otra cosa que viene después. ¿Cuáles son los problemas? Pues hay una serie de aplicaciones del mínimo exento personal que sirven para facilitaros la vida en vuestra situación personal. Si negociáis en neto, estáis regalando los beneficios diseñados para facilitaros la vida al pagador. Y lo hacéis porque queréis saber, no, ¿qué me llevo a casa? ¿Qué me llevo a casa? Sí, sí, ¿qué me llevo a casa? Pero si tiene dos hijos, le está regalando el aumento del mínimo exento, que son, para que tengas más fácil cuidar a tus hijos, al pagador. De buena o mala fe, yo no voy a entrar en eso. Yo nunca supongo mala fe cuando puede ser solo incompetencia. O sea, si tienes un hijo, te bajas el sueldo. Si cuidas a una persona dependiente, te bajas el sueldo. Si aumenta tu grado de discapacidad, te bajas el sueldo. Si aumenta el estado del mínimo exento porque lo decidas, te bajas el sueldo. Por favor, no bajas el sueldo. Y voy a decir un caso común que le pasa a mucha gente, le han pasado a amigos míos, me ha pasado a mí, yo creo que es la novata que paga todo el mundo, que la vamos a llamar la trampa del 2%, la retención. Que es consecuencia directa de no entender cómo funciona el IRPF. Tú demuestras la intención de negociar en neto y acuerdas un número. Te parece maravilloso. Te aplica la retención mínima del 2%, como sea que lo hagan las empresas. Resulta que, bueno, el número coincide con lo que tú veías, porque tú entiendes que la retención es el IRPF. Tú vives tu año con total tranquilidad y la renta el año que viene hacienda dice, ven, campeón, que vamos a hablar. Tú pagas 2%, se pone el perfil y dice, el Estado te roba, yo qué sé, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la distorsión? La retención es una estimación. La retención no es el IRPF. El IRPF que te toca es el IRPF que te toca. Y hay calculadoras online que podéis usar, por eso no voy a entrar en cómo se calcula, que podéis usar para ver cuánto es, porque además varía cómo se calcula de año en año, según ciertas cosas. Pero esto es muy importante. El IRPF, la retención, no es el IRPF. Son cosas distintas. Y a la gente que empieza de freelance, hay un caso muy parecido, similar. Entonces, estas cosas son imposibles si negociáis en bruto. Ustedes calculáis el bruto bruto y ya está. ¿Qué os recomiendo? Determináis vuestro neto deseado y calculáis el bruto correspondiente, sin aplicar ningún beneficio. Ninguno. Y entonces, negocia usando ese bruto. ¿Por qué? Pues, primero que te quita sorpresa. Te quedas con los beneficios que te corresponden por tu situación personal. Al pagador no le cuesta más. Simplemente no se queda con margen que no le corresponde. ¿Vale? Me he ido muy rápido. Entonces, esto es muy importante solo para que entendáis que el IRPF es importante tanto siendo empleado como siendo empleado. Y ahora decimos, me tengo fueguito, quiero emprender y vamos a empezar por hacernos autónomos. Vamos a seguir hablando de cosas de negocio. Vamos a hacernos freelance. Los modelos de negocio no son intercambiables. No es lo mismo tener una empresa retail que una empresa de subcontratación de horas. Yo voy a hacer modelo con una empresa muy simple de subcontratación de horas porque es fácil de explicar. Entonces, vamos a ver pufos comunes de gente que emprende montando empresas de subcontratación de horas. Véase por proyecto, por obra, da igual. De hecho, si algo me ha convencido más de dar esta charla, es lo que he escuchado antes esta mañana. Primer pufo muy común. Yo voy a... Yo emprendo y digo, venga, ¿cuánto tengo que cobrar? Esto era mi neto, porque el take home es lo que me importa. Lo divido entre 12 meses, 21 más 5 días, 8 horas. Da 21,46 más y va. Bien, ok. Redondeamos porque yo venía aquí a ganar 15 pavos la hora, ¿no? Muy bien. Beneficios aparentes, intuidos, 20% con respecto al modelo asalariado. Vamos a ver la realidad. Un mes no ocurra, ya factura 11. La facturación es eso, ¿vale? 15 por 8, por lo que sea, 28.000. Paga 3.600, seguridad social. Buenas tardes. 1.400 en herramientas y consultas. Beneficios, 23.380 brutos. ¿Cuántos son netos? 18. Neto hora, 9,11. Emprendiste. Haberte quedado de cuenta ajena. Habéis perdido un 26%. En este no vea tanto la gente, pero se ha visto. Siguiente. Muy parecido. Bruto por rateado más IVA. Aquí ya por lo menos tiras del bruto. Vamos a hacer lo mismo. Ya son 34. Usamos todo el rato la misma persona de referencia por simplificar, ¿vale? Lo mismo. 12 meses, 21,5 días, 8 horas. Facturación 16,47. Redondeamos a 20. Por favor, ¿qué queremos? Bienvenimos, hemos venido a ganar. 20% extra. Teoría, ¿no? Realidad. Otra vez. Un mes facturas. Un libra no lo facturas. Te da 38 casi. De nuevo los mismos gastos. Estos beneficios brutos. Estos beneficios netos. 12,11 la hora. Estás quedado sin paro. Pago un 2,8% en pérdida. Como que no, ¿no? Otra. Buenísima. Esta es muy común. Negociación correosa. Dos meses de revisión hasta la firma. Al final, sacas un contrato de 10 meses. Consigues un precio bueno. Tu facturación media era 17,47. Pero le has conseguido sacar 25 la hora al cliente. Guau, guapísimo. Es una mejora del 50% con respecto al modelo salario por hora. Con una ocupación del 83%, que es decir, solo son 10 meses trabajados. Así que entendemos, en nuestra intuición, que vamos a ganar un 40%. Vamos a ver si es verdad. Dos meses capturando al cliente. Y uno libra. Baja factura 9. La facturación son 38.000 euros. Pagas 3.600. 1.400 en consulta. 2.000 pavos en abogado, porque te han dado la re hostia con el contrato. Y sale esto. Sale estos netos. Y tu neto ahora es 11,75. Vuelvo a poner el de referencia, que es 14,46. Otra vez has perdido. Está bien de bajona, ¿no? Vamos a venir a aprender. Pero es que estos casos importan porque pasan mucho. ¿Qué hacemos? Voy a decir un modelo muy básico. Y seguramente la gente que monte negocios sabe que esto es así. Pero bueno. Vamos a empezar con las condiciones básicas razonables. No tenéis derechos porque no os los dais. Sois autónomos. Podéis hacer lo que queráis. Tenéis flexibilidad. La que no tenéis con un empleado, con ustedes la tenéis. Si no ponéis días de libertad, pues no los tenéis. Pero decís, va, bebé. ¿Qué es lo básico que quiero tener? ¿23 días de vacaciones pagadas? ¿12 días de efectivos pagados? ¿Una provisión, por si me pongo mal, o de 5 días al año? Pues 40 días al año no los podéis facturar. ¿Cómo lo hacéis? Pues como hace todo el mundo. Mételo en el precio. En 218 días tenéis que facturar 258. Si no, no estáis facturando para soportar vuestros propios derechos. Otro caso. No meted los gastos, que este era muy aparente en los tres casos anteriores. Estos números están repetidos, pero están un poco más desglosados. 3.600 de seguridad social, un PC pepino que os habéis comprado, que se amortizan 4 años, 500 al año, suscripciones, herramientas, 600 euros, gestoría y otras movidas, 300 más. Total, 5.000. Esto, también hay que meterlo en el precio. Porque si no, lo estáis regalando. Y esto, que es muy importante, que no tenéis prestación por desempleo o prácticamente es imposible de conseguir, no tenéis indemnización por despido, bueno, a no ser que la negocieis, tenéis que autofinanciar a la herramienta, tenéis que autofinanciar a la formación, no provocáis un riesgo de bajas de larga duración, que es un gran riesgo que se puede vivir a una empresa, y lo valoráis en nada. Joder, puede tener un valor, yo qué sé, vamos a poner un 20% sobre el coste. Entonces, que no voy a entrar en si esto es correcto o no, pero dadle un valor. Esto es un caso sostenible con esas ideas aplicadas. Esto querías ganar en bruto, esto te gastas, esto es la facturación anual al coste, esto es la facturación anual pretendiendo ganar un 20. Esto lo tienes que ganar en 218 días, porque hay unos cuantos, 40, que no se factura. Ahora, ¿qué da precio por día? 215. ¿Qué precio por hora da? 27. La próxima vez que escuchéis que un autónomo cobra 27, mira esta cuenta, porque cobra como alguien de 34. ¿Cuál es la realidad? Vamos a verlo para contrastarlo, porque tenemos que contrastar. Estos días, dan este dinero, restan los gastos, sacas el neto, neto de hora 15,96, el neto de hora base es 12,46, resultado 20%. Es la primera vez que la realidad coincide con nuestra hipótesis. Está bien. Una cosa que no es de dinero, que es muy importante en tema de ser autónomo, es esto. Tenéis responsabilidad infinita. ¿Qué significa eso? Que si la cagáis, si os metéis en deudas, si os metéis en pufos, respondéis con todos vuestros bienes presentes, todos vuestros bienes futuros, haced las cosas bien y no firméis nada que no entendáis. Y os voy a poner un ejemplo que me ha pasado a mí. Yo tenía un cliente potencial que el trato era muy bueno, era mucho dinero, estuvimos meses negociando y en el día de la firma, yo es que soy muy apretado, me leo todos los contratos para atrás y para adelante, me metieron una cláusula por lo bajini que decía un baj es lo que yo diga unilateralmente y tú no tienes nada que opinar. Por ahora dice, bueno, ¿qué consecuencias tiene esto? Sin más. Siguiente cláusula. Un baj lo tienes que arreglar en menos de siete días o entras en brecha de contrato. O sea que lo terminas unilateralmente y si no agarro en siete días entro en brecha. Bueno, vale, eres quien es la parte guapa. Si entras en brecha de contrato, me tienes que devolver el doble de todo lo que te he pagado. Responsabilidad infinita. No firméis mierdas. ¿Vale? Uno muy común que es absorber el IVA. Vamos a cargarnos el caso sostenible absorbiendo el IVA porque consideramos que es un problema nuestro y no un impuesto al cliente. Intuición. Es la misma del caso sostenible. Lo único clave es que en la hora no pone masiva. ¿Qué pasa si hacéis esto? Esto es lo que pasa. De nuevo, la expectativa de 20 porque el que hace esto cree que esto funciona así. Da este dinero, 47.000 otra vez, pero es con el IVA incluido. Extraemos el IVA, 39. Restamos los gastos, beneficios brutos. Da estos netos, neto ahora 12,46. Te has quedado igual. Cero. ¿Habéis perdido vuestros derechos de trabajador por cuenta ajena para ganar cero? Bueno, yo no lo haría. Esta es muy clásica y de hecho hoy campero ha estado hablando de que se la han hecho. ¿Cuál es la jugada de matarte de hambre? No digo que se haga queriendo sin querer. Ya os digo que yo, pudiendo suponer ignorancia, no supongo mala fe. El producto funciona pero quebramos antes de cobrar. Esta historia la habéis escuchado. Es que no tuvimos en cuenta que Nintendo paga tres meses. Es que tal. Otra muy común es, los clientes te pagan a meses de la emisión de factura. A meses. Y los que son hostiles os pagan a meses y además si les metes bulla te dicen, ah, ¿qué quieres pronto pago? Descuento, amigo. Los hostiles. Yo la verdad no he tenido experiencia con hostiles, pero sí he tenido contacto con empresas que lo hacen y que la subgente de recursos humanos me ha reconocido que lo hacen queriendo. Que lo hacen queriendo. Te laguean y si tú no tienes fondo de emergencia, pues al final les sales más barato. Esto es muy importante. Yo he negociado ya varias veces con empresas de bolsa y empresas gigantes y van a su ritmo. Ellas piensan en meses. Tú renegocias un término de un contrato y tardan dos semanas en contestarte porque pasa por 40.000 capas. Hay gente que pese a que es formal, van a su ritmo. Ellos son un tiburón tigre y tú eres una rémora y enganchás a tu ciclo de vida. No es que les dé igual, es que ellos no están en ese momento. Entonces, para trabajar con gente grande te puede afectar. Y luego, esto es muy importante y lo he visto varias veces, que son las negociaciones hostiles por sobreexposición al cliente. ¿Qué es esto? Esto es, voy a cobrarte poco para empezar, pero luego te cobraré más. Eso no pasa. Eso no va a ocurrir. Porque un cliente que va a por ti por barato no te va a traer otros clientes que van a por ti por calidad. Esa transición no existe. El que busca el valor en el precio no busca el valor en la entrega de valor. Y no os van a traer. Pero lo peor no es esto. Lo peor es que una cosa que le hacen a empresas españolas con bastante acididad, porque no sabemos lo que tenemos que cobrar, es decir, o sea, que la media europea está en 50.000 pavos y aquí de media cobran 25 y encima me entregan el proyecto bien y en fecha. ¿Qué puedo hacer? ¿Vale? Le contrato todo su ancho de banda, le cojo tres proyectos, lo tengo contentito un año y luego empiezo a laguear. Como sé que cobran una mierda y que no tienen margen, empiezo a laguear. Me siguen entregando valor, pero lagueo. Y como solo me tienen a mí de cliente, yo sé que están tensos. Y cuando están hasta aquí, les digo, oye, ¿qué tal si os compro por medio millón de pagos? ¿Qué es una real puta mierda? Porque 500.000 pavos es lo que cuesta un equipo de 10 personas un año, pero te lo hacen. Y tú, que estás hasta los ojos, lo coges, porque ¿qué otra cosa tienes? ¿Qué se puede hacer en contra de esto? Bueno, hay unas cuantas ideas que se pueden hacer. Una es tener fondo de maniobra, lo que en finanzas personales se llama fondo de emergencia. Es tener en la caja, ¿cómo conseguirlo? Eso es otro tema, ¿vale? Esta charla va de costes, no de cómo conseguir las cosas. Tener 6, 12 o 24 meses para aguantar hostias. Yo he tenido clientes muy buenos que la negociación ha durado 3 meses. Si yo no hubiera tenido... Yo soy muy apretado y tengo un fondo de contingencia de 24 meses, pero porque soy muy apretado. No creo que haga falta. Siendo autónomo, pero siendo SL, creo que sí hace falta. Otra manera, sobre todo para los clientes hostiles, es decir, a ver, como sé que soy un poquillo espabilado, yo lo voy a hacer al revés. Yo le voy a meter un 3% a todo el mundo y te voy a decir la factura, descuento por pronto, pago 3%. Le das la vuelta a su lógica. Y entonces, si laguean, te pagan lo que podrías haber ganado. Si ese dinero lo hubieras puesto en cualquier porquería que te dé un 3%, es decir, por lo menos no pierdes. Y si eran de los que laguean, pues consigues que te paguen antes si quieren el descuentillo. Y luego esto es importante. Si el fondo no es que sea un gigante gentil, sino que es un cliente hostil, ponerle buena cara, pero ir mirando la puerta, porque eso no va a mejorar. Porque si es de mala fe, eso no va a mejorar. Y esta otra muy importante, que es la de quedarte el riesgo sin cobrar. Lo que esto lo pasó a un amigo mío directamente. Negocias un trabajo, te piden una estimación y das dos meses. Saben, turrate, pero por algún motivo insisten en que le digas cuánto es. Y digo, pero si es una multiplicación, ¿por qué no lo calculas tú? Quieren que tú se lo digas. Quieren que tú le escribas un email diciéndolo. Pues te lo mando, sí, es este dinero. El mismo que dijimos antes, 27 de la hora, porque ahora creemos que somos sostenibles. Y dice, bueno, la expectativa es la de siempre. ¿Cuál es la realidad? Pues no facturable, 5 negociando, y 10 porque la tarea se ha complicado. La tarea se ha complicado. Pues tú dices, oye, que la tarea se ha complicado. Y yo te dice, me dijiste 9.288. Y tú, ¿what? Aquí nadie ha hablado de garantía. Pero aceptas. Y entonces, de 43 días que has facturado, has perdido 58 facturables. De manera que tu rate efectivo no es 27, es 20. Con lo cual, repetimos los cálculos que estamos haciendo todo el rato, y te da que tu neto de hora es 11,18. Con respecto a referencia, has perdido un 10%. No os quedéis el riesgo si no lo vais a cobrar. Las garantías requieren margen de maniobra. No os quedéis el riesgo. Cuando estéis firmando un trato, lo más importante, una de las cosas más importantes que tenéis que mirar, es quién se está quedando el riesgo. Si sois ustedes, lo tenéis que cobrar. Y mucho. Y si no estáis dispuestos a cobrarlo, porque a lo mejor no tenéis información suficiente para que... Vale. Pues no lo hagáis. La trampa al 2% sabor freelance. Que es igual que la de trabajadores, pero aplicado a freelance novatos. Eres un autónomo profesional. Acuerdas 2.000 pavos netos al mes. Factura con el IRPF del 7%, que es el de nuevo. Dice, bueno, 2.140. Maravilloso. Llegas aquí, te han retenido esto, tuviste tu año con total tranquilidad, renta el año siguiente. Hacienda te reclama 2.000 euros. Tu pagador se pone a perfil. Es que es la misma situación. Es gente confundiendo la retención con el IRPF. Tu IRPF no es el 7. Tu IRPF es el que sea. Y cuando vayan a preguntarte, lo vas a tener que pagar. Entonces, por favor, no confundáis las retenciones con el IRPF, porque no son lo mismo. Y he visto empleadores decir, tú pagas un 15 IRPF. No, colega, yo pago el mismo IRPF que tú. Lo que pasa es que no sabes la diferencia entre una retención y el IRPF de verdad. Vámonos. Esto es imposible sin negociar en bruto. De nuevo. Todavía no hemos quedado con ganas de más, así que vamos a fundar en SL con el mismo modelo. ¿Cuál es el coste de emplear? Y esto estamos alineados con la charla de esta mañana. Vamos a partir de la misma persona modelo. 34. Seguridad social. 11.000 pavos. Provisión de despido e indemnización. ¿Esto para qué es? Esto es, entre otras cosas, porque hay ciertos costes de las VAS, hay ciertos costes de las indemnizaciones, las cosas, por ejemplo, que hablaba Campero esta mañana, que a lo mejor tenían que despedir, despedir cuesta dinero. Aunque lo hagáis de buena fe, porque no tenían cho de banda. Eso cuesta pasta. Y tener dinero para poder pagar el pleno derecho de la gente, eso hay que reservarlo, porque si no, no lo tenéis. Y es cuando empiezan los mamoneos de las empresas de No, es que te tiraste un peo, eso es mala praxis. Despido procedente. ¡Gallad! ¡Gallad! ¡Meterlo en el presupuesto! Provisión de baja y sustitución. Por lo mismo, dependiendo del tipo de negocio que tengáis, pues tenéis que dejar margen para sustitución y para los costes de las bajas. Costes indirectos. ¿Qué son los costes indirectos? Pues la gente no facturable de la empresa. El CEO. La gente de finanzas. O sea, gente que no está directamente cobrando a la calle. Si fuera el caso, depende del modelo de la empresa. Y 4.000 pavos de consumo. ¿Cuánto da? Vais a flipar, pero es que es lo que da. Esto es lo que hay que facturar para no perder con una persona de 34.000 euros. Y poderlo tener en pleno derecho. ¿Cuánto cobramos la hora, pues? Cogemos esto, lo dividimos entre los días facturables, en una SL son menos, pero vamos a dejar el mismo modelo para que la comparativa sea simple. Da esto al día, esto a la hora, ya está, ¿no? ¿Bien, no? Has quebrado. Has quebrado. Has quebrado. Lo hemos dicho. Eso es para no perder. ¿Qué es el riesgo de operaciones? Esa tabla representa cuánto te estás arriesgando según cuánto por encima del riesgo estás. He estado mirando el riesgo del top 30 de la industria, que es el margen operativo que tienen, que básicamente es antes de quitar impuestos lo que ganan. ¿Vale? Entonces, he visto que la industria en la media del top 30 es el 56%. Nosotros vamos a un riesgo del 50. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que como soy una empresa que ha contratado por hora, en seis meses ya habéis pagado el sueldo de la persona y ya tenéis las provisiones para respetar todos sus derechos ese año. Y los otros seis ganáis. ¿Qué habéis hecho al cobrar lo que os cuesta? Que patináis un día y ya estáis en suspensión, ya estáis en neto negativo. No podéis hacer eso. Entonces, mirando esta tabla, ¿qué riesgo asumimos? Pues yo he puesto un riesgo del 50%. Y se percibe, ¿la media del 56% que vamos a tener un riesgo menos alto que la industria? Pues sí, porque una empresa grande cuando tiene muchas operaciones se puede permitir un riesgo relativamente más alto porque tiene tantas operaciones que hacen media entre ellas. Entonces, el riesgo se atenúa por la cantidad de operaciones. Pero cuando sois pequeños no tenéis que cobrar menos que la grande, tenéis que cobrar más que la grande porque tenéis más riesgo. Porque si tenéis tres empleados y os falla uno, os ha pufado un tercio del equipo. Entonces tenéis que tener más margen de error, no menos. ¿El precio entre el coste? 68 euros. ¿Más y mal ahora? ¿Beneficio aparente? Y esto ya completando. Un trabajador cuenta ajena, bruto. Esto es lo que parece que gana. Esto es lo que parece que gana un autónomo aplicando el modelo que tenemos y esto es lo que parece que gana la empresa. La apariencia, lo que ha hecho es restar el total que factura la empresa por lo que parece que cuesta el empleado. Pero esto es lo que pasa de verdad. Lo que gana el de cuenta ajena es 12,48. Lo que gana el autónomo es 14,88 y lo que gana la sociedad limitada es 21,56 después de aplicar el impuesto de sociedades. Y usted dirá, pero eso no da para cubrir aquello. porque un trabajador recordamos que costaba 34 la hora. No, porque al implicar el impuesto de sociedades pues se quita un cuarto. Entonces, por cada año que os vaya bien, que esto es un año pletórico, no todos los años van a ser pletórico, de hecho, la mayoría no lo serán, podéis pagar cuatro meses, ganáis cuatro meses de margen por año que trabaje el empleado de cuenta ajena. Y ahí es donde construís el corchón y ahí es donde construís las cosas que hay que construir para poder proveer los derechos. Porque está muy bien decir que tenemos que dar los derechos, pero ¿quién está hablando de cómo conseguimos el músculo para proveerlos? Entonces, esta es mi aportación, que un sindicato puede ser muy fuerte, pero si la empresa no es solvente no le vais a sacar nada. Así que, hasta aquí he llegado. Gracias. Hola, Rafa. Gracias por la charla. La verdad que espectacular poner un poco en un Excel la pasta que tenemos que ganar para poder por lo menos no perder. Con eso ya me quedo con mucho. Mi pregunta es, en el modelo de freelance ¿estabas asumiendo que la cotización a la seguridad social que la puedes ajustar es una razonable o la mínima para poder maximizar el beneficio neto? La mínima. He redondeado toda la baja para que no salgan. Los números realistas os habrían dado pánico. Vale, eso quiere decir que tú crees que yo no voy a cobrar mi pensión, ¿no? Sí. Gracias. ¿Más preguntas? Venga, mojarse. Le has abrumado, Rafa. Bueno, no pasa nada. Hola, yo he escuchado que a partir de cierta facturación a un freelance, aunque sea una persona, le puede llegar a rentar más abrir una empresa unipersonal. No tengo ni idea de eso. ¿Tú qué opinas? Quiero mirar a quien me está preguntando y no sé dónde está. Puede ser, puede ser, pero eso se basa en una, no voy a decir que es falacia, pero en un constructo que se basa en que tú dejas el dinero en la SL. Y la gente que hace eso, normalmente, lo que hacen es facturar la rehostia a través de la SL. Porque, claro, sí, el impuesto de sociedad es un 24%, pero cuando tú sacas el dinero de la SL pagas otra vez. Y si tú te lo quieres llevar a tu cuenta en tu casa, pagas dos veces y acabas pagando el mismo 40 y largo por ciento que pagas a partir de su umbral. Entonces, eso está bien y muy bien si vas a invertir ese dinero y lo vas a usar. Por ejemplo, en fundar otro equipo, en contratar otro trabajador. O sea, esa ventaja del 25% en medio de un 40 y pico creo que está diseñada para que, si el dinero se queda en la empresa, está para fondos de emergencia, está para provisiones, está para derechos, está para formaciones, para IMAZ, para un montón de cosas que estaría bien que hiciéramos. Pero, si tú lo sacas de la SL y te lo llevas a tu casa, a tu cuenta personal, la diferencia es bastante menor. Eso solo funciona si dejas el dinero en la SL. Vamos, hasta lo que yo entiendo. A mí hay una cosa que me pasa que es que me jode bastante que se nos llene mucho la boca hablando de industria de videojuegos en este país. Y yo no sé qué opinas tú porque con las cifras que nos has puesto del coste por hora que necesitamos cobrar ya solo para no perder por la carrera o por los estudios que hayamos tenido y en general para tener algo de beneficio para poder vivir, para no tener que estar compartiendo piso toda la puta vida y toda esta puta mierda. No sé, todos los que trabajáis aquí en videojuegos si habéis visto esas cifras y habéis intentado hacer las cuentas de las vuestras pero la verdad es que están bastante lejos. Entonces, ¿qué coño pasa en esta industria y cómo arreglamos eso? Yo creo que lo que pasa es que conseguir clientes de calidad es difícil y pagar menos es fácil. Es una cuestión de simplificar. ¿Que estoy de acuerdo? No. Ya sabes de más que no estoy de acuerdo. Yo creo que la industria se tiene que centrar en facturar más no en pagar menos porque además es un absurdo. O sea, yo no quiero montar una empresa que sea la empresa de training de, no sé, de Electronic Arts. O sea, yo estoy con ustedes de tres años, os pago mil pavos y los tres años que ahora que sois tope piner, que ahora me puedo lucrar de vuestro trabajo bien, que ahora vais a poder estar en cliente guapo y disfrutarlo, ahora te vas porque te ofrecen 50 allí enfrente. ¿Yo qué hago? ¿Training gratis? No. No tiene sentido, pero pasa. Pero pasa. No sé valorar talento, no se cuida y se te va. Pero si tú tienes un modelo económico que se basa en pagar poco, tus clientes tienen expectativas de pagar poco, solo te van a traer otros clientes que tienen expectativas de pagar poco y no vas a salir de ahí. Porque, ¿qué le vas a hacer al cliente? ¿Le vas a cobrar doble el año que viene? Te va a decir, no, no, porque el cliente que necesita, el cliente que le ha costado un trabajo mal hecho no te negocia a la baja. De hecho, a mí me consta de colegas que tienen consultoras que van a lo mejor a Estados Unidos a negociar, que hay veces que les tiran para atrás por la mierda que quieren facturar. Dicen, vamos a ver, eso es imposible que tú tengas 10 personas facturando 200.000 euros al año. Es que es imposible, es que es imposible, es que estoy seguro que me va a subcontratar un equipo en Laos que no sabe inglés y que es un problema. Entonces, ellos se huelen esas movidas y directamente te dicen que no porque tienen una especie de rango por el cual dicen, es que esto es imposible. Esto es imposible que tú tengas un equipo serio con ese precio. ¿En tu experiencia también eso crees que pasa cuando como autónomo empiezas, no calculas bien y cobras a la baja, que no se fían de ti? No lo sé. Lo que sí sé es que, y a mí me ha pasado, que hay recruiters que pasan de ti si vives una porquería. Porque como ellos van a porcentaje de lo que tú facturas, tú dices, yo cobro 20, ellos prefieren el que cobra 50 porque se llevan un cuarto o un 20%. Y pasa, y pasa, que se fijan más primero los candidatos que piden más dinero porque si alguno de esos es un buen fit, el recruiter cobra más. Entonces, bueno, es un sesgo que tienen pero es razonable, es normal. ¿Más preguntas? Hola Rafa. Yo te quería preguntar, perdón por la voz, ayer lo di todo, si tenías algún consejo o herramientas para las personas que empiezan sobre todo a ser freelance para quitarse ese miedo de pedir realmente lo que vale tu trabajo. Porque siempre está el miedo, igual que con los becariados y cosas de estas que te dan miedo pedir lo que, incluso con estas charlas sabes que merece tu trabajo pero claro, la otra opción es no tener trabajo. ¿Qué herramientas o consejos les puede dar a esas personas? Yo lo ensayaba. Yo lo ensayaba. ¿Ensayabas? Yo se lo decía uno al otro, al otro, al de la moto, a mi colega, a mi padre, al otro. O sea, yo conseguí decirlo sin titubear porque si titubeas lo notan. Y lo decía, y lo decía, y lo decía. ¿Cuánto factura? No sé cuánto. ¿Cuánto factura? No sé cuánto. Y que sea un automatismo. ¿cuánto factura? No sé cuánto. O sea, no te lo puedes ni pensar. Y si te lo automatizas ya no te da tiempo a tener ese sesgo ni a tener el síndrome del impostor ni a contrastarlo con una realidad que no coincide con la de... Es lo que yo hice. Yo me dedicaba a decirlo y a decirlo y a decirlo y a decirlo porque perdí varios contratos porque se notaba la legua que era un novato porque decía, ¿cuánto pide la hora? Y yo dije, ay, lo tengo que pensar y se empezó a descojonar el cliente. ¿Cómo que te lo tienes que pensar? Tú no sabes lo que tienes que cobrar. O sea, mostrar seguridad aunque no la tengas es un punto importante. Claro, fake it till you make it. Eso es la vida, ¿sabes? Eso es así. Y cuando tú entregas documentación para ser contratado ¿pones todo esto explicado de por qué cobras lo que cobras? No, nunca. No. Jamás. Nunca. Nunca expliques por qué cobras lo que cobras. Jamás. Es que está en tu contra. Está en tu contra porque no ha entrado... Esto acabaría en la charla del valor añadido que es otra charla que no puedo hacer ahora al vuelo, pero el valor añadido... O sea, ¿cuesta mucho que yo te cobre 100.000 pavos por un logo? ¿Eso es mucho o es poco? ¿Un logo, 100.000 pavos? ¿Tú que estás loco? ¿Vale? Y si ese logo lo vas imprimir en 200 millones de cajas y el coste de que te lo haga mal porque no tengo ni puta idea de impresión en cartón es que lo reimprimas y la impresión te va a costar un millón de euros, ¿ahora es caro o es barato? Es que el valor no se mide a raíz del coste. El coste yo quiero hablar de él porque si no sabéis el coste no tenéis ningún criterio para contraste pero el valor es el valor y el coste es el coste y depende del cliente de sus necesidades y una serie de cosas y bueno, si no voy a ponerme a improvisar la charla pero va por ahí los tiros, ¿sabes? Sí, y tenía otra pregunta diferente. Has hablado de amortizar tus estudios pero me gustaría saber tu opinión sobre también amortizar tu experiencia porque hay veces en los que entras en trabajos o en empresas en las que te estancas en un sueldo tú ya eres un trabajador modelo y quieres negociar una subida de sueldo y te entra el paniquito te haces un poco de caca ¿cómo puedes empezar ese diálogo de decir mira, yo llevo aquí X años o tengo esta experiencia o ¿cómo haces eso? ¿cómo pones en valor tu experiencia? Yéndote a otro sitio. Perfecto. O sea, y normalmente cuando saques un contrato digas oye, que me merezco 32 pero si te llevo pagando a 25 la hostia y te subí 200 te estás quejando y tú le digas pero si no me has igualado ni la inflación y te va a mirar en plan ¿qué dices? Estoy perdiendo dinero pero tú me lo vendes como que estoy ganando dice no, mira es que tengo este contrato que ha venido EAS y me ha dicho que me ha dado tanto y tristemente la gente que está más tiempo en las empresas lo que yo he visto es que son los que peor recompensados están yo estuve en una empresa donde dos personas que eran no sé si dónde pero dos personas que eran lo mismo director de arte una cobraba 20 y la otra 60 ¿adivináis quién cobraba 20? ¿la que llevaba más tiempo o la que llevaba menos tiempo? menos la que cobraba menos era la que llevaba más tiempo porque la otra llegó y dijo ¿cuánto esto? director creativo 20 años de experiencia me da 60 ¿no te gusta? pues me voy o sea, el consejo para el que cobra menos cuando lleva más tiempo aprovecha que tienes trabajo si tienes inseguridad aprovecha que tienes trabajo para negociar fuerte con clientes nuevos potenciales o empleadores nuevos potenciales aprovecha que tienes curro para ensayar negociar fuerte para decir no tienes nada que perder aprovecha esa posición de poder para negociar fuerte con terceros porque internamente si te quisieran valorar eso ya te lo habrían valorado entonces a no ser que no tenga un proceso interno puedes intentarlo pero si ves que es bullshitting enlatado ya está o sea no digas nada cállatea tu trabajo bien y ponte a buscar afuera a veces te responden a una contraoferta pero la cuestión es ¿tú quieres quedarte en una empresa que solo te han valorado porque hay una valoración una validación externa? ya eso es personal ¿sabes? y seguramente yo no querría ya está gracias yo quería preguntarte por esto que has dicho antes a la persona esta de no explicar por qué cobras lo que cobras o sea si por ejemplo tú le haces un presupuesto a otra empresa y dices te voy a cobrar 30.000 nunca te preguntan ¿por qué? es un proyecto por obra yo estaba hablando de trabajo por obra vale bueno pero una cantidad X de dinero nunca te preguntan ¿por qué? o si lo hacen o sea nunca te piden explicaciones o y si pasa ¿qué les dices? tú vas al taller y te dice arreglar moto son 3.000 euros y si no te gusta te vas y nunca se te ha dado la situación sí claro que sí pero digo diciendo ¿en qué se basa esto? en que ese es mi rate es lo último que me han pagado y es lo que vale no hay que ponerse hostil pero esto también hay que ensayarlo porque yo me ponía muy hostil cuando me preguntaban esas cosas tienes que ser completamente anodino el mensaje no verbal que tienes que dar es no comprendo la pregunta eso es lo que hay es muy importante los mensajes no verbales que eso es otra charla si yo te quería preguntar un poco también por consejos por el que empieza de freelance porque lo primero o de mi poca experiencia es ya estás pensando en forma física autónoma tal es un poco consejo por ahí como empezar esa búsqueda o esa negociación pues yo empezaría tanteando un modelo retainer que el modelo retainer se parece mucho ha trabajado por cuenta ajena el modelo retainer es un modelo en el que acordáis horas al año y ya está no acordáis no acordáis obra no acordáis objetivos que eso complica todo hace que asumáis el riesgo yo empezaría por un modelo retainer por horas como el que explicó la compi de UX ayer que ya está en un modelo retainer porque es sencillo empezar por un modelo sencillo es igual que hace un juego tenéis el mismo problema como un tono empezar con un modelo sencillo y si luego queréis crecer a un modelo más elaborado que puede que sea más lucrativo hacerlo ¿qué os recomiendo? ¿queréis ser freelance? empezar a estudiarlo de nuevo trabajando si podéis estáis en esa situación y saltéis hasta que no tengáis un cliente podéis negociar sin ser autónomos podéis ir de alta en un día cuando tengáis un contrato a puntito de firma entonces os dais de alta y un modelo de retainer que por ejemplo las empresas yo trabajé bueno es que no quiero decir detalles de empresa pero una empresa grande la que trabajé iba en bloques de seis meses pero les podías incluso porque a ellos les interesaba una retención de dos años pues que a lo mejor tu primer contrato debería ser un contrato de retainer de cierto tiempo de permanencia y tienes ese tiempo para aprender para ver cuánto te cuestan de verdad las cosas y me parece un buen escalón de entrada trabajar por horas lo más ruina que hay porque no os lucráis de ser mejores esto es una cosa triste que yo he descubierto con el tiempo pero los demás modelos son más complejos entonces empezar por ese que es simple aunque no sea más lucrativo ya tendréis tiempo de ganar dinero pero que no parezca que estoy diciendo lo mismo que se escuchaba hasta mañana tu baseline es ya muy buena entonces mejorar a partir de tu baseline bueno está bien pero tu baseline no puede ser no me podría permitir pagarme a mí mismo si fuera cuenta ajena eso no es y no os hace falta sobre todo si sois autónomos profesionales porque podéis negociar hasta que cerréis un trato bueno y empezar cuando tengáis un trato bueno es lo que yo haría yo no lo hice así pero es lo que yo haría más preguntas pues aquí hay una ¿cuándo y cómo coño se pasa de modelo por horas a otro? me gustaría saberlo gracias gracias ¿alguna más? a la una a las dos metiendo presión ¿crees que para la empresa haya algún beneficio respecto a contratar a alguien que sepa esto? ¿alguien que no lo sepa? ¿con la parte de negocio o a los empleados que no sepa esta historia? en la parte de negocio si es que si es que si no sabes esto de buena fe creen que lo están haciendo bien y el problema es que se dan cuenta un año y medio metidos hasta la rodilla de que no les da ni para comer y por eso se hablan de cosas no es que los socios no cobraban vamos a ver los socios tienen que cobrar y no estamos hablando de los dividendos si tú imagínate los tres primeros años de consolidación de la empresa te dedicas 100% a llenar el fondo de emergencia porque es lo que deberéis estar haciendo si no os asignáis un suerdo ¿qué carajo hacéis? ¿sabes? si todo el dinero se va a quedar en la empresa para tener fondo de maniobra y cuando alguien os investigue a ver si os puede presionar a base de tiempo miran el registro Mecartin que es público por cierto y veis tienen tres millones de pavos en la cuenta a estos cabrones no les podemos apretar la que ando el avión se va a quedar en la empresa Gracias por ver el video.